Estamos en el stand de Reading to Connect, que sería algo así como leer para conectar y ahora nos van a explicar a ver en qué consiste esto de Reading to Connect. ¡Hola! ¡Hola, Joseph! ¿Puedes presentarte a ti? ¡Sure! Mi nombre es Susan Ostrowski y soy el co-founder de esta organización. ¿Y qué es Reading to Connect? Reading to Connect es una organización que investiga cómo las personas con Dementia pueden leer, sus capacidades de leer. Y lo que hemos descubierto es que muchas personas en la salud de largo plazo pueden leer a algún punto, pero no pueden leer las páginas, libros y magazines. Así que has preparado algunos materiales interesantes para ellos. Sí. Así que, con la investigación, hemos comenzado con este tipo de formato. que entienden, obviamente, no tanto texto. Una foto muy bold, brillante, engajada. Así que hemos hecho muchas cosas para hacer que sea muy lejos. Así que cada frase es separada por espacio. Y las frases son cortas. Pero lo que es realmente emocionante es que hemos descubierto que para la mayoría de las personas no necesitan un vocabulario simple. Ellos pueden manejar un vocabulario complejo adulto. Ellos solo necesitan lo más lentamente y menos. Así que no es la literatura de niños. No. No hay nada juvenil sobre ello. Lo que sea. La literatura de la integridad adulta tiene que ser retenida. Porque hemos descubierto que si se siente childlike, lo dejaron. No le gustaron. Y, ¿dónde están trabajando? ¿Nursing homes? Sí. Todo empezó en la integridad de la integridad adulta. Es donde mi corazón está. Es la población que realmente, realmente, queremos. Porque necesitan materiales que sean apropiadas y age-apropiadas. Pero también estamos en muchas otras cosas. En la bibliografía. En la bibliografía. En la bibliografía. En la bibliografía. En los cafés. Sí. Etats. Things like that. Ok. ¿Y estás planeando traducida algún de estos materiales into español? Sí. En realidad, tenemos una estudiante universitaria que está haciendo eso. Y uno de nuestros libros no tenemos ahí con nosotros está en la danza latín. Y ella escribió sí misma. Y tiene en inglés y en español, pero queremos tenerlo más multilingual, obviamente. Ok, entonces, thank you, oh, thank you very much, Reedy, ok, o sea, estamos con Reading to Connect y dentro de poco tendrán material en español. Aquí abajo os estamos poniendo el contacto y también estamos poniendo la página web de Reading to Connect. Muy bien, pues seguimos en Denver. ¡Gracias!